Bueno, entonces vamos a hacer igual que como hicimos con las variables aleatorias, presentar primero el caso, en este caso, de los vectores aleatorios discretos y después vamos a hablar de los vectores aleatorios absolutamente continuos. Entonces empecemos con los vectores discretos. Se dice que un vector aleatorio cada dimensional es discreto si cada una de las coordenadas es una variable aleatoria discreta. Entonces, si nos acordamos, en el caso de que cada variable xy era discreta, había un subconjunto de los reales que llamábamos el rango de la variable xy, que eran aquellos valores de k para los cuales la probabilidad de que xy sea igual a k era positiva. Ese conjunto era lo sumonumerable. Entonces, lo que tenemos es que la probabilidad de que simultáneamente x1 pertenezca a r de x1, x2 al rango de x2, hasta xk en el rango de xk, eso tiene probabilidad 1, o escrito de una forma vectorial, la probabilidad de que el vector x monio esté en el conjunto que se arma con el producto cartesiano, r sub x1 por r sub xk es 1. Como el producto finito de conjuntos numerables es numerable, si llamamos a a este producto cartesiano, tenemos que la probabilidad de que x monio esté en a es 1, para a un subconjunto de rk que es numerable. Vamos a definir el rango del vector aleatorio discreto por aquellos puntos en rk, tales que la probabilidad de que x sea igual a x es mayor que cero. Bueno, el rango de x monio está contenido en a, y por lo tanto es un conjunto a lo sumonumerable. O sea, a a pueden sobrarle algunos puntos que no están en el rango, pero sigue siendo a lo sumonumerable. Bueno, y acá volvemos a repetir esta cuestión de la anotación, decir que el vector x monio, es igual a todos los valores contenidos del vector de valores x monio, quiere decir que la primera variable es igual a la primera coordenada, la primera x grande es igual a la primera x chiquita, y la k décima es igual a la k décima. Bueno, igual que hicimos en el caso de variables aleatorias, acá podemos definir la función de probabilidad puntual conjunta, haciendo lo siguiente es, para cada x1xk es la probabilidad de que el vector aleatorio tome esos valores. igual que en el caso de variables aleatorias discretas, si queremos calcular para un boreliano c, rk, la probabilidad de que el vector aleatorio esté en este boreliano, lo que tenemos que hacer es sumar las probabilidades puntuales, donde estos x chiquitas, acá no se ve mucho la diferencia, pero esto es una x pequeña, tiene que estar en c, intersección r, intersección del rango del vector. Como el rango es un conjunto a lo sumo numerable, esta sumatoria se hace con un índice que es a lo sumo numerable, digamos, y como hasta esta serie converge, porque de hecho sacándole la restricción de pertenecer a c, esto da 1, como converge, converge absolutamente porque estas son todas positivas, cualquier ordenación que se tome para numerarlo nos da lo mismo. Bueno, acá está, resulta que esta cuenta da 1, aplicando en particular para c como el rango de la variable x. Y ahora tenemos la función de probabilidad puntual marginal. ¿Qué es esto? Es la misma probabilidad puntual con la que trabajábamos antes, pero que ahora va a recibir el agregado de la palabra marginal. ¿En qué sentido? Bueno, la función de probabilidad puntual de cada variable, por ejemplo la iésima variable, la tendría que haber hecho con la primera, pero no hice con la iésima, digamos, en general, es calcular, es la probabilidad del evento que la iésima variable xy tome el valor xy pequeño, que acá está puesto en rojo. Y las restantes pueden tomar cualquier valor. Entonces, para calcular esta probabilidad, lo que hacemos es sumamos sobre todas las probabilidades, sumamos todas las probabilidades puntuales, sobre todos los posibles valores de todas las variables, excepto la iésima. Fíjense que esta suma está sobre k-1 índices de sumación, acá está el vector completo de tamaño k, y estos vectores se arman con cualquier posibilidad para estas i-1 primeras coordenadas, y para estas restantes k-i más 1, si no me equivoco, coordenadas, de manera que todo este vector, incluyendo la coordenada iésima, fija en el valor que está puesto acá, o sea, este valor es fijo, acá y acá. Y la función de distribución acumulada también se calcula sumando puntuales, como antes, como hacíamos en el caso de las variables aleatorias, para los vectores también. Lo que vamos a sumar es sobre los puntos que están en el rango del vector aleatorio, que cada una de las coordenadas cae por debajo de los valores que están puestos acá. Se tiene la siguiente proposición. A ver, perdón, incapaz que esto es todo un poco muy abstracto de muchos subíndices y muchas comas, después vamos a ver un ejemplo más concreto. La proposición que da una equivalencia de independencia en el caso discreto. Entonces si tenemos cada variable aleatoria discreta son equivalentes, es decir, que las variables son independientes o que la probabilidad puntual conjunta se factoriza, acá faltan todos los cuantificadores, esto es para todos los X, o que la función de distribución conjunta se factoriza para todos los X, o bien que existen funciones H sub i que no están forzadas a tomar valores menores o iguales que 1, pero simplemente están forzadas a ser positivas, tal que se componen a esta puntual como producto de H, fíjense, comparen 2 con 4. Y después comparen 3 con 5. Existen funciones H sub i grandes que la única restricción que tienen es que sean positivas en las cuales se factoriza esta función. ¿Cómo vamos a probar estas equivalencias? Les vuelvo a poner estas equivalencias porque no las voy a volver a copiar en las páginas que siguen, a ver si quieren tomar nota para recordarlas más fácil. Hay una que ya vimos, que asumimos, que son independientes si solo si la función de distribución conjunta se factoriza. 1 si solo si 3 la vimos. Es la proposición anterior. 1 implica 2, es fácil. ¿quién es 1? Que las variables sean independientes y 2 dice que la probabilidad de que el conjunto, que la variable X1 con la variable X1 pequeño y que la variable XK con la variable XK pequeño se factoriza como producto de las marginales. Eso es fácil y la recíproca está acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces queremos probar la recíproca que es, sabiendo 2, queremos probar 1. Es decir, sabiendo que la probabilidad puntual conjunta se factoriza de este modo, en el producto de las marginales, queremos probar que las coordenadas del vector X, o sea, las variables X1, XK, son independientes. ¿Cómo hacemos para probar eso? Bueno, tomamos borelianos B1, BK, en R, borelianos en R, y queremos calcular la probabilidad de que simultáneamente la variable X1 pertenezca al boreliano B1, intersección que XK pertenezca al boreliano BK. Esta probabilidad la podemos escribir como la suma de las probabilidades puntuales evaluados en distintos puntos que hemos escrito con coordenadas X1, XK, con la X minúscula. Y estos puntos de K coordenadas pertenecen a la intersección entre el rango del vector aleatorio X y el conjunto al que le queremos calcular la probabilidad. Entonces, nosotros ahora queremos experimentar esta suma de forma tal que en vez de poner rango de X e intersección en el producto cartesiano de los borilianos, pongamos el producto cartesiano de los rangos. Entonces, como vimos antes de definir el rango del vector aleatorio, el rango del vector aleatorio X, que acá está escrito con el rulito este por debajo de la X en vez de por arriba, pero no hace un problema, este rango está contenido en el producto cartesiano de los rangos. Más aún, el producto cartesiano de los rangos se puede escribir como el rango de X unión a un conjunto C. Esta unión es disjunta y lo que pasa con cada vector que está en este conjunto C es que la probabilidad debe ser cero. Entonces, C es otra manera de escribir abreviadamente el producto cartesiano de los rangos menos el rango del vector X. Es decir, estamos poniendo en C aquella combinación de valores que son admisibles para cada una de las variables en el sentido que tienen probabilidad positiva de ser tomadas por cada una de las variables, pero que conjuntamente tienen probabilidad cero. Entonces, podemos escribir la suma que está acá en esta estrellita en esta igualdad anterior de la siguiente forma. O sea, en vez de decir que el vector k-dimensional está en esta intersección, decimos que está en el producto cartesiano de los rangos. Y ahora, por propiedades de productos cartesianos e intersecciones, esto es lo mismo que escribir que este vector esté en el producto cartesiano de la intersección entre el rango de x1 y b1, etcétera, el rango de xk y bk. En esta igualdad hemos hecho otra cuenta más que es factorizar a la puntual conjunta, usar la hipótesis que la puntual conjunta se puede factorizar de este modo, como un producto de las marginales. y ahora lo que vamos a hacer es separar estos índices de sumación, o sea, vamos a sacar de esta suma la suma de x1 perteneciente a donde debe pertenecer, a b1 en la sección del rango de x1 y vamos a sacar de este producto afuera del producto a todo lo que dependa de x1. Esta sale de la suma de los restantes índices y nos queda una suma sobre los restantes índices y los restantes productos. Así, de la misma forma sacamos x2, x3 hasta xk. Y finalmente podemos escribir esto como un producto de probabilidades o de términos de factores donde cada uno de ellos tiene a una de estas sumas como protagonista. Ahora, si miramos bien miremos esta primera, esto no es más que la probabilidad de que x1 esté en b1. Por supuesto, se gasta la probabilidad de que xk esté en bk resultando el producto de las probabilidades de que cada xy esté en b1 con i desde 1 hasta k. Entonces, lo que acabamos de probar es que si sabemos que la puntual conjunta se factoriza podemos deducir que las variables aleatorias son independientes porque la probabilidad conjunta termina siendo el producto de las probabilidades de cada una de las coordenadas. Ahora, hay que probar la equivalencia entre 2 y 4 porque de hecho lo que tenemos ahora es que 1, 2 y 3 son equivalentes. Lo que tenemos que ver es qué pasa con 4 y 5. Entonces, para probar 4 y 5 podemos probar que es equivalente 4 a cualquiera de las 3 que están acá. Vamos a probarlo con 2. De hecho, 2 y 4 son las que vimos que son muy parecidas entre sí. La diferencia es que estas son funciones de probabilidad puntual y estas son alguna función que la factoriza. Entonces, 2 implica 4, es fácil porque si necesitamos alguna función que la factorice y ya sabemos que las puntuales la factorizan basta tomar h sub i como las p de x y. Ahora, esto que está acá, 4 implica 2, sabemos que las puntuales se factorizan en producto de h, queremos ver que esos productos de h están relacionados con las puntuales. Entonces, por definición sabemos que la probabilidad puntual marginal de la iésima coordenada en la variable xy es sumar sobre todas excepto sobre la iésima coordenada que queda fija en xy, este valor está fijo acá, sumamos sobre las restantes a la puntual conjunta en los restantes valores. Ahora, como esta se factoriza, escribimos esta probabilidad como el producto de todas estas. entonces, ¿qué pasa? Como esta suma no tiene a la xy entre los índices de sumación, esta cantidad la podemos sacar afuera de esta sumatoria. Y nos queda esto de acá. Ahora, como está escrito acá, esta es una suma fija, o sea, es una constante que no depende de cuál haya sido el valor de xy. Entonces, no sé, la llamamos c sub i. No ponemos un valor, c sub i. Y esto se suma sobre todo los valores xj, distintos del iésimo, tal es que esta suma cuando la completamos para que tenga dimensión k con el valor de xy fijo, este es un valor fijo, tal que esto esté dentro del rango. Ese es el inicio sobre el cual estamos sumando. Entonces, lo que acabamos de probar es que la puntual la función de prioridad puntual asociada a la iésima coordenada, a la iésima variable aleatoria de xy se escribe como q sub i en el valor xy por una constante c sub i. Eso es lo que acabamos de probar. La p sub x de xy se escribe como una constante que depende de la iésima coordenada por q sub i de xy. Esto que lo hicimos para la iésima lo podemos hacer para todos. Entonces, por hipótesis la conjunta se factoriza de este modo con productos de q sub i pero cada una de estas q sub i se escribe despejando de esta igualdad de este modo. Entonces, podemos escribirla como un producto de las funciones de probabilidad puntual marginal arriba y abajo el producto de las constantes. Ahora, lo que sabemos o lo que queremos ver es que esto vale 1. Ahí ya tendríamos probado el resultado porque nos quedaría que la conjunta se factoriza como el producto de las marginales. Lo que sabemos es que si sumamos las puntuales sobre todos los x1 y xk en el rango del vector ideatorio nos da 1. Ahora, cuando sumamos sobre todas estas que es lo mismo que sumar sobre todas estas como estas son constantes las podemos sacar afuera. Nos va a quedar la suma de los productos de las puntuales. Y acá volvemos a separar. Separamos esto en la suma de x1 o sea podemos sacar a esta de todos los factores y escribir esta suma de productos como estos productos. y esta es donde queda afuera. Pero a su vez como esta es la puntual de acá debería decir p sub esto está mal escrito acá debería decir p sub x1 y acá debería decir p sub xk. Bueno, la versión final lo voy a corregir. Y la suma sobre el x1 pequeña que es el que estamos evaluando acá y este es sobre el xkésimo. Como cada una de estas es una variable aleatoria sabemos que discreta sabemos que la suma de los xy vale 1. Entonces todas estas vale 1 y obtenemos la igualdad de que 1 es 1 sobre el producto de los c sub j por lo tanto el producto de los c sub j vale 1 y obtuvimos el resultado. Finalmente para tener probada esta propiedad tenemos que ver la equivalencia entre 3 y 5. Les voy a poner de vuelta cuál era 3 y 5. 3 es que la función de distribución conjunta se factoriza en el producto de las funciones de distribución marginales y 5 es simplemente que la función de distribución conjunta se factoriza. Entonces una de las dos implicaciones es fácil 3 implica 5 es fácil basta tomar h sub i como la f la función de distribución de la xy y para hacerlo al revés para hacer la otra implicación y ahora sí me apiolé de simplificar la escritura vamos a trabajar con la primera pero vale para cualquiera si nosotros ahora agarramos la función de distribución de x1 la evaluamos en un x1 fijo sabemos que por las propiedades que vimos en la clase pasada esto es igual a tomar los límites en las restantes variables hacia más infinito porque esto es la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x1 y esto es la probabilidad de que además de que pase que la primera variable sea menor o igual que x1 que la variable x2 sea menor o igual que x2 que la variable xk sea menor o igual que xk y después estos tienden a más infinitos esto es equivalente a tener la probabilidad este límite va a ser la probabilidad de que x1 sea menor o igual que el valor x1 pintado de rojo y sobre las restantes no hay ninguna restricción por lo tanto estas dos probabilidades coinciden ahora si sabemos que la función institucional acumulada se factoriza podemos escribir esto como producto de las h y esta función sale afuera del límite y nos va a quedar el producto porque estos son k factores el producto de los límites o el límite del producto que es lo mismo porque los factores no cambian y todos los límites existen y esto va a dar una cantidad que no depende de x1 y entonces vamos a tener que la función de distribución acumulada de x1 se escribe así y esto que lo hicimos para la primera para simplificar la notación lo podemos hacer para cualquiera y repitiendo el argumento que usamos recién pero ahora con los límites sabemos que tomando límite en todas las variables esto nos da 1 y como esto se factoriza por otro lado nos da esto el producto de los h pero las h se relacionan con las funciones de distribución acumulada de cada variable por una constante multiplicativa de sub j y ahora podemos sacar esta constante multiplicativa afuera y hacer el producto de los límites cada uno de ellos vale 1 entonces obtenemos que 1 es igual a 1 sobre este producto y por lo tanto este producto de constantes vale 1 vale 1 entonces podemos volver acá si no, no, no perdón no volvemos nada acá volvemos acá si la la función de distribución acumulada se escribe como el producto de las h y cada una de estas h ahora si volvemos atrás se escribe como f sobre d esto me da el producto de las f sobre el producto de las d y el producto de las d son un producto de constantes que vale 1 obtenemos el resultado que queríamos bueno las equivalencias 4 y 5 de la proposición dicen que basta factorizar las probabilidades ya sea la conjunta le falta la n o la función de distribución o sea la función de prioridad puntual o la función de distribución aun cuando los factores no sean respectivamente funciones de prioridad puntual o funciones de distribución lo único que vamos a tener que hacer es acomodar esa constante multiplicativa descubrir cuánto vale ya acomodarla si queremos descubrir cada una ¿está bien? y acá me parece que todo se va a volver un poco más claro si si hacemos las cuentas para un ejemplo en particular entonces lo voy a dejar como ejercicio voy a vamos a leer el enunciado y voy a cortar el video cuando termina este ejercicio a si ustedes lo hacen y en el siguiente video les cuento la resolución pero vamos a leerlo ¿ven? en una cierta población se elige un trabajador mayor de 30 años tenemos dos variables aleatorias que se pueden definir sobre ese trabajador la cantidad de años de educación que recibió que podría ser una variable con muchos valores pero para hacer un ejercicio sencillo la dividimos en 7 12 18 24 quiere decir hizo la primaria hizo primaria y secundaria hizo primaria y secundaria en universidad o hizo un posgrado encima ¿está bien? y por otro lado tenemos la variolidría que es el salario que cobra en miles de pesos el trabajador o cobra 40.000 o cobra 100.000 o cobra 150.000 como esto era un ejemplo podríamos inventar los números para que nos diera lo que nos guste se sabe que la función de probabilidad puntual del vector aleatorio x y está dada por la p sub x y en x y ¿cómo podemos hacer para dar esta función? bueno como esta función tiene sentido para los valores de x 7, 12, 18 y 24 conjuntamente con los valores de y de 40, 100 y 150 lo que podemos hacer es darlos en esta tabla entonces si se fijan por ejemplo el valor 0.23 que está acá corresponde a la probabilidad puntual de que la variable x tome el valor 12 que la variable y tome el valor 40 sería la probabilidad de que eligiendo una persona al azar en esta población ella resulte tener 12 años de formación de escolaridad y 40.000 pesos de salario esa condición 12 años de escolaridad secundaria completa y 40 secundaria cursada completa y 40.000 pesos de salario representan un 23% de la población si uno hiciera la suma de todas estas probabilidades que son las puntuales nos debería dar uno lo que nos pide este ejercicio son básicamente dos cosas primero nos pide que calculen la función de prioridad puntual de la x y la función de prioridad puntual de la y las que estamos llamando funciones de prioridad marginales y después nos preguntan si las variables x e y son independientes el segundo ejercicio el segundo ítem de este ejercicio nos dice bueno supongamos que las variables fueran independientes con las funciones de prioridad puntual que calculan en el ítem 1 hay la pelea conjunta en este caso y compárenla con la dada la respuesta en el próximo vídeo yo no voy a hacer las cuentas una por una les digo háganlas y después compáren a ver si les da lo que lo que está puesto en el siguiente vídeo no voy a hacer